La jornada eliminatoria del ciclismo durante el fin de semana deparó más boletos para los Juegos Deportivos Nacionales. Cinco pedalistas de Pérez Celedón clasificaron en la categoría prejuvenil. En individual, Fabián Mora y Josué Damián Castillo. Y por equipo, Kendal Vega, Ismael Quesada, Luis Fabricio Aguilar y Matías Alejandro Campos. Se nos quedaría un equipo fuera que tienen la posibilidad, que son equipos de montaña también. Entonces, pues ahí tienen una oportunidad. Y la semana pasada que se nos quedaron dos muchachos, de los cinco, clasificamos tres. Pienso que es positivo para la clasificación, en número, positivo. Y el tiempo que nos queda hacia Juegos para preparación también, excelente. Nos quedan dos muchachos en la infantil y nos quedan, venimos con completos en juvenil porque tenemos cinco individuales y dos equipos también. Y ya después estaría lo de montaña. En este momento, Pérez Celedón suma 12 ciclistas clasificados a Juegos Deportivos Nacionales 2024 que serán en Guanacaste. Tres en la categoría sub-21, seis en prejuvenil masculino y tres en prejuvenil femenino que clasificaron de forma automática.